Vamos a eliminar esa molesta lonjita con la rutina de nuestro querido Silberio y por supuesto nuestras estrellas de la pista que vienen con todo. Familia, familia muy buenos días, como siempre un placer estar aquí con todos ustedes. Señora linda, señora vía, como me amaneció. Espero que con toda la energía hoy les traigo una rutina para eliminar la lonja incómoda y lo mejor de todo que en tan solo dos minutos y medio. Así que en dos minutos y medio se puede eliminar. ¿Y cuántas veces a la semana a diario? Con tres veces a la semana podemos arrancar. Así que vámonos, venga, subimos pulsaciones. Arriba, una mariposa, eso es. Sigan amigos, en casa señora, si le molestan las rodillas, fíjese. Sin impacto, abro pierna, cierro brazos. Venga, 10, 9, 8, 7, 6, 5, venga yo, eso, ánimo, coordinación, vamos. 3, 2, 1, voy al tapete y voy a trabajar el abdomen, ¿ok? Toco los hombros, eso es. Cardio y core, vamos. Que se sienta. A mejor combinación para que más grasas. Pero tú te tomen con brazo, ¿no? Eso. Amiga, cuida que no quires la cadera. Ah, ok. Hazlo, venga. Espacio. Eso, que no quires la cadera. Esta es la postura, señora. Aprieto el abdomen. Eso es todo. Que se sienta el abdomen duro. Venga, 5 segundos más. 4, 3, 2, 1, vamos arriba. ¡Órale, se siente bien! Vámonos, subimos pulsaciones y quemamos grasita, eso es. Igualmente, si hay dolor en la rodilla, señora, hago 1, 2, sigan, sigan ustedes. Eso es 3, 4, eso es 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 más. 1, 2, 3, 4, 5. Vámonos, otro abdomen. Ya se va sintiendo. Una bicicleta, va, seguida. 1, 2, 3, 4, 5. Señora linda, recuerda hacer ejercicio, nos queda de energía, nos pone contentos, felices. Y vamos a tener... ¡Liberamos endorfinas! Exactamente. Por último. Y en cualquier lugar lo pueden hacer. Y en cualquier lugar, venga, toco el sueldo, eso es. Eso, 10, 9, 8. Venga, pónganse con los dos, en casita. Eso es, aquí también trabajamos las pompis, ¿eh? ¿Qué se siente todo? Venga. Se siente, ¿eh? Como el muslo y las pompas se siente que va con todo. Exactamente, vámonos. 6 más, vámonos. 5, 4, con energía, mi Josh. Andamos muy serio. ¡Ándale, soy igual, mi Josh! 3, 2, 1, y por último, vámonos. Uno más difícil, venga. Pongo los codos y subo. Va, venga. Y para la señora que ya está cansada. Haga una plana, nada más. Plancha, amiga. Plancha, plancha. La plana, 7, 8, 9, 8, 7, 6, ¿y qué creen? 2, 1, y vámonos. ¡Venga, familia! Nuestro adiós a la lonja en dos minutos y medio. ¡Está maravilloso! Gracias, Silberio. Oigan, ¿y cuál es su pareja favorita para campeón de campeones?